Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal y el día de hoy como pueden ver tenemos esta mesa llena de vasos y adentro hay sorpresa y tenemos muchas pelotas y que más tenemos Alexandra? una ruleta, así que esas son las pistas de lo que van a ver a continuación y enseguida papá les va a explicar en que consiste este juego bueno amigos el juego es muy sencillo, tenemos vasos con dinero y vasos vacíos, las personas que le toquen los vasos vacíos van a ir directo a la ruleta y en la ruleta tenemos pastelazo, entregar lo último, el último dinero que hayas cogido, paso para salvarte y lo pierdes todo y otra cosa, tenemos billetes del 1 hasta el 100 a ver quien tiene más suerte y agarra más dinero exacto, y ahora vamos a comenzar, vamos a ver quien es el que gana más dinero bueno y ya vamos a comenzar y la primera es Alexandra, dale Alexandra tira la pelota y la ruleta dirty puts it up vamos a viajar nada directo a la ruleta mira la ruleta arriétale Alexandra, pastelazo viene y lo pierde todo lo pierdes todo, pero cuando los tienes nada no pierdes exacto es el turno de Alejandra y vamos a ver donde cayó y vamos a ver수 Juleta ¿Le toca la ruleta? ¡Pastelazo! 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 ¡No me llevas a la espuada! ¡No me llevas a la espuada! ¡Arriba! ¿No me voy a tirar mamá? Vamos a ver Vamos a preparar ¡Miskel! ¿Te lo vas a tirar tú? No me gusta que yo digo ¡Vamos! No, eso no es A ver que Alejandra se demora mucho ¡Pastelazo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora es mi turno Vamos a ver si tengo suerte ¿Y? ¿Dinero? ¡Veinte pesos! ¡Qué emoción! Mira la pelotita ahí ¡Veinte! 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 ¡Se sonó vacilo! A ver ¡Cien dólares! ¡Mira lo que mira! ¡Qué suerte! ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Dale, Alejandra! Vamos a ver ¡Vamos, Alejandra! ¡Vamos, Alejandra! Y... Ruleta ¡Vamos, Alejandra! ¡Vamos, Alejandra! ¡Vamos, Alejandra! ¡Vamos! ¡Vamos! Y... ¡Pastelazo! ¡Venga para acá! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Uno, dos y tres! ¡A ver, Alejandra! ¿Cómo quedaste? ¡Mira! ¡Mira para aquí para la cámara! ¡Mira para la cámara! ¡Vamos! ¡Dale, Alejandra! ¡Vamos, Alejandra! ¡Vamos, Alejandra! ¡Y... ¡Sí! ¡Ruleta! ¡Mira! ¡La ruleta! ¡Sí! ¡No, no! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Pastelazo! 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 ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Yo lo voy a tirar! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga para acá! ¡Papi! ¡No, no, un montón! ¡Vamos, venga! ¡Un montón! ¡Papi! ¡Papi! ¡Pode la boca! ¡A mí lo puedes poner acá! ¡La boca! ¡Y ahora mi turno nuevamente! ¡Vamos a ver! ¡Abel no va a tocar nada! ¡Dale! De nuevo ¡Nada! ¡Arriba! ¡Ihhh! ¡É, espérate! ¡Nara! ¡Abel! ¡Nada! Nada. La ruleta. Yo voy a tocar esta vez, yo el pastelazo. A ver... Pasó. Pasó. A mí me tocó a mí. No, me estás preparando, mira a Alexandra, preparándome el pastelazo, que no me tocó. No me tocó a ti. Se le toca a mí ahora. Vamos a ver... Ahora tú no te toca a papá. A ver, no, no me toca nada. Sí, sí, como que no. Me tiene que tocar muy bien. A ver. A ver... ¡Dinerito! No, dinerito no, tampoco. Le tocó la ruleta. ¿Lo viste? Esto va a ser un pastelazo. ¡Pastelazo! 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 No. ¡Pastelazo! ¡Pastelazo! ¡Papelazo! ¡Pastelazo! ¡Pastelazo! No, pededo. ¡En la Joint de la Joint de laл Kahilpa! ¡Convirt Mi televisión! ¿Por qué no vas a que estar aquí? ¡Qué triste está! ¿No viste? ¿Dónde están los culitos? ¡No! Arriba un bástico ¡Y vamos a ver! ¡Ruletas! ¡La ruleta, la ensangra! No, no sales de la ruleta ¡Vale, la ruleta! ¡Pantelazo! 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 ¡Dale! ¡Pantelazo! ¡Pantelazo! ¡Yo te la doy! ¡Yo te la echo! ¡Oye, te tienes miedo tomar! ¡No! ¡Arriba, Alejandra! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Alejandra! ¡Dale, Alejandra! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Pantelazo! 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 ¡Pasó! ¡Pantelazo! ¡Pantelazo! ¡Vale, mamá! ¡Caño el dinero! ¡A ver! ¡Dios, no hablare! ¡Dios, no hablare! ¡Dios, no hablare! ¡Venga, Dios! ¡Caño! ¡Vamos a ver! ¡Dios! ¡Tues solo así! ¡Nada! 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 ¡Ruleta! ¡Pastelazo! 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 Toma ¿No puedo? Dale, prepáraselo, prepara tu propio pastelazo Ya, prepararé A ver, lo voy a preparar yo Por el tanto, ¿ok? Ya, lo preparo ¡No! ¡No! ¡Mamá! 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 ¡Yo no! Mira amigos El de yo tanto El de yo tanto El pastelazo ¡Pastelazo! 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 Sí, dale arriba Uno, dos ¡Dios! ¡Dios! ¡Eso no! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué frío está! ¡Loy! ¡Pastelazo! ¡Pastelazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Alessandrita! ¡Vale! ¡Y! ¡Y! ¡Canasta! ¡5 dólares! ¡5 dolarucos! ¡Qué rito! ¡Vale! 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 ¡Alejandra! ¡Aquí y yo no tenemos nada ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí están perdidos! ¡Vale! ¡Que tú y yo no tenemos dinero! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dios! ¡Yay! ¡Y! ¡Un dólar! ¡1 dolarito te ganas! ¡Un dólar! ¡Bueno! ¡Hacko! ¡Hacko! A mi no voy a comprar un chico. Un chico, chico, un chico, lo que sea. Un chico, te voy a comprar con él. Yo te voy haciendo juguete. Si, tú te vas a comprar juguete. ¿Por qué? Dale, lo voy yo. Y... ruleta que tú conoces. A ver si... Vamos... Lo pierdo. Oye, pero qué mal, eh. Qué mal, eh. Ella no quiere ni que me toque el pastel. Ella quiere que lo pierda todo. Vamos a ver. Vamos a ver con mamá. Entregar lo último que cogiste. ¿Qué fue? Lo último fue el 10 a 10. Así que mira. Alejandra te picó seco. No, no, Alejandra lo hago conmigo. Vamos a ponerlo por aquí. Te vas a comprar un guate con eso. Un bolito. ¿Y tú? ¿Cuánto tienes? ¿Un dólar? Un dólar. ¿Dónde está? Está acá. ¿Te has guardado? Sí. Dale. Tengo yo. Yo, tú me vas a dar porque yo siempre tengo nada. No. ¿No? Vamos a ver. Ahí cogí el led. Un dólar, para un chico. Para un chico. Vamos, Alejandra. Tú. Vamos a ver. Ruleta. Ruleta. La ruleta. 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 Vamos, Alejandra. Dale a la ruleta. 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 Duro. Muy duro. Ahí. Estrear. Los últimos. Es todo. Es todo. Los cinco dólares. No. 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 Es ese. Los cinco dólares. Dámelo. Cinco. Espera. Ya lo voy a poner aquí para nadie lo gane. Ahí. Déjalo ir. Déjalo poner el ahí para que nadie lo gane. Dale, Alejandra. Te tome. Ahora el título. Vamos. A mí me da un juguetito. Vamos. Dale. Tira. Chilito. Ahí es un chile. Sí. 20 dólares. Sí. Pero yo puedo comprar. 20 dólares. Miren. Miren. Yo puedo comprar un dinero. Un. 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 Una Coca-Cola. Sí. Ya es mi turno. A ver. A ver. Dios mía, tú solo nada. 10 dólares. Ahora, el turno es de papá. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Te veo fijo para esa zona ahí. Si, porque voy a un billetico. Pongan de las pelotas. No, ruleta. A ver mi vida, a ver, a ver. El próximo pastelazo Dani. No, no va a ser pastelazo. ¿Qué va a ser? ¿Entregado el solarito? Ahí la última. ¿Entregado el solarito? El único. Bueno, y esta es la última ronda. Aquí vamos a ver quién es el que logra ganar más dinero. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Vámonos, Sandrita te toca. Esta es la ronda de tu tío. Ahí yo cogió dinero. Échale. 10 dólares. Échale. Dale, Alejandra. Dale, Alejandra. Dale, Alejandra. Dale, Alejandra. No. 100 dólares. No. Mira. Oye, Alejandra casi siempre gana todos los retos. Esta vez yo voy a comprar un chocolate. Un chocolate. Un chocolate. Puedo comprar un chocolate. Chocolate y juguetes. No. Este. ¿Cuál es el tuyo? Este es mi. Oye, no. No me estén estafando. Ah, 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 ah. Esta es mi plata. Ella te puso 10 dólares ahí. Esta plata es la mía. Esta es la tuya, Alejandra. Mira. Esa. Ayer fue. Ayer fue para que me ganó otro. ¿Cómo fue otro? Sí. Él me quitó. Dale, mamá. Te toca. Dale, voy yo. No. Me pecho el dinero. Vamos. Y. La ruleta. Vamos. La ruleta. Vamos. La ruleta. Entregar lo último. ¿Qué fue lo último? Te acabamos de ganar los 10 dólares de nuevo. No está perfecto. Ponga los 10 dólares. Un solo y. Dale, le toca a mí ahora. Vamos. Mi último turno. Y estoy sin dinero. No tengo. Ni para la guagua. Vamos. Vamos a ver. Es lo mismo. Nada. Vamos a ver. Yo. Yo. 20 dólares. Yo. Bueno, no te puedes quejar. No te vas a ir sin dinero. 20 dólares aunque sea. Bueno, amigos. Ya se acabó el video del día de hoy. Espero que les guste. No se olviden de ayudarnos dándoles un like. Y la ganadora. Nuevamente. Alejandra. Alejandra últimamente es la que está ganando todos los juegos. Se ganó. Sus 100 dólares rupo. ¿100 y algo? Sí. Una de 10. 40 dólares. Me voy a dedicar también un dólar. Ajá. A ver. Aquí está todo el plato, Alejandra. Esto es para lo que tengo. 121 dólares. 121 dólares. 121 dólares. Guau. Bye, bye. Espero que les guste el video. No se olviden de darle un like. Y si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas. Chau. 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 Chau.